¡Suscríbete al canal! ¡Me he echa a cagar! ¡Madre mía! Buena torta le he dado, ¿eh? Venga, va, segundo intento ¿Y esto qué es? Unas dobles Un bidón estaría... Ni te cuento cómo estaría Voy a quedar con este ¡Uh! Ese también está muy bien, ¿eh? A ver Vale, por lo menos nos recuperamos un bidón De ese tortón que me ha dado No vería a nadie por aquí, ¿no? No ¡Uh! Hola ¿Y aquí? ¿Desde aquí? ¿Te veo? No Y desde aquí... Tampoco, ¿no? No Yo voy looteando esto Si hay un sordete ya, igual hasta luego he hecho Arriba del todo había un... Un botiquín Arriba del todo había un botiquín Igual voy a poner Mira pues, venga Veo un tío arriba Sí, veo un tío arriba Bueno, pues estupendo Fue estupendo Mientras duro ¿Estás aquí curándote? No ¿Dónde estás tú curándote, chaval? Oh, mira Voy a hacer la del lío de Montepío Chaval Espero que nadie haya visto eso ¿Cómo he rebotado? Madre mía Y con esto me ha quedado esto Pero como he dicho antes Antes he dejado aquí un botiquín Efectivamente Era toda una táctica para distraerle Y poder matarle Voy a hacer así Y no me dan la baja Esto debería de ser ilegal Chaval, tú a mí no me sigas, ¿eh? ¡Bueno! Pero que me ha enganchado ahí a través de la... Pero sí, no es mía Sí la has puesto tú, gilipollas Y le dispara el tío tonto Y mira, me ha quedado todo esto Madre mía, la que estoy liando A mí esta partida ya mereció la pena Ya puedo morir en paz Me gustaría... ¿He llegado a usar el botiquín? Sí, ¿no? Sí, porque si no estaría muerto Voy a subir arriba otra vez No sé qué he cogido Uh, bendita Se ha dejado aquí unas antes Una, ¿no? Sí, una Perfecto, mejor que nada ¿Alguna víctima? El tío... El tío que había matado antes Madre mía ¿Es Pocky? Sí, madre mía Y ahí hay un... Y ahí hay otro botiquín Madre mía, ¿eh? Qué pepinor, cío Igual dejo hasta aquí Ya ha cumplido su fusil Ya ha cumplido Las balas también me las quedo Y de aquí me llevo los minis Y... M4 azul, ¿no? Porque tengo una SCAR Eh, materiales tengo... Uy, mira La verdad es que no hay mucha cosa Que me pueda mejorar aquí Un franco pesado, un morado Prefiero dos minis O prefiero un grande Para dos minis Prefiero un grande Vale Ojalá se voy con la SCAR mejor, ¿no? Mira aquí, balas No me gusta nada Y este Cofre se ha aceptado solito aquí ¿Y eso qué es? Una ligera, ¿no? Uy, qué lagazo me ha dado ¡Hala, hala, hala! Qué lagazo me están dando No me voy a arriesgar a meterme ahí Perfecto ¿Y aquí qué hay? Vale Joder, pues hemos salido bastante bien de pisos, ¿eh? Ahora solo falta... Ganar la partida Unas balitas no irán mal O sea, es que 500 no son... No son... Muchas En esta partida me falta Engancharle un francazo En el mochoncio a uno Y yo ya estaría feliz Aunque la pierda Vamos a ver Y si fuera desde lejísimos Más aún Solo tengo Madre Madre Yo ya he ganado, tío Pa' mí ya he ganado la partida ¿Qué hacía ese tío ahí, eh? Te juro que no lo había visto No lo había visto, tío Cosillas, c4 Copetillas, azules Me voy a quedar con la morada Por probar Y no quiero c4 Solo coger la azul normalmente Me voy a ir también A la otra punta Madre mía Qué francazo le he enganchado A ese tío Ha sido súper random Y es eso Es que no le había visto Madre Solo tenía una trampa el tío Vale, ahí hay otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se habrá dado cuenta De que estoy aquí? Igual sí, ¿no? Hay otro señor Que no es nada simpático Bueno, ahí hay otro Yo le he disparado a todo el mundo Uy, qué enganche Vale Me está disparando a mí ese señor Olala, que he fallado Bueno, bueno, bueno A este señor Que le he pasado a algo mismo, tío Tengo un tío construyéndome aquí al lado Efectivamente ¿Qué hace este pavo? Me he perdido un capítulo de mi vida Mala Para casa Y no me han dado la baja Pues yo qué sé por qué Eh, mi scar Mi scar Chaval A ver, vamos a Vamos a tomaros las cosas En serio Con calma Que solo quedan ocho Le he enganchado un francazo Ahí a un tío en el fondo Vamos a coger un cofre Así De gajas A ver si había algo interesante Mira Igual esto me gusta ¿Ves? Eso que me gano Mira, yo creo que voy a hacer así Ni este Mi personaje construye a medias, eh Y por lo menos voy a ver Dónde está la gente Ahí hay uno Uh, ese francazo Ese es el francazo Que yo quería dar antes Ahí Vale, vale, vale Aquí hay gente por todos lados, eh Y ahí hay otros Quedan cinco solo Hay uno Dos Madre mía Qué loquetes ¿Y ese misil? ¿Tengo todo cargado? No, esto no Vale, ahí hay uno Uh, la cabecita Ay, la cabecita Mira, 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 mira Uy, que me mato Pues que quieres que te diga yo Ey, ey, ey Este tío ¿De qué coño va? ¿De qué coño va? Vamos a ver Ah, que no es mía ¿Y esta? No, tampoco A ver, señor Por favor, eh A ver Por ahí tiene que haber uno Este tío ¿De qué coño va, tío? A ver ¿Dónde estás? Lo primero Ocúpate de los que No se ocupa de los que Tiene el cerca primero, eh El tío mongolo Ah, ya se te acaban las balas, tío Ya no tengo prisa Ey, ey Vamos a ver, vamos a ver Va, en serio, eh Que pesado con las granaditas, eh El tonto la polla Pero es que está ahí escondido todo el rato Le tengo que enganchar un prefire Para poder matarlo tranquilo El tío que estaba por aquí detrás Vale, está ahí A ver, quedamos tres Quedamos el pesado este De la estructura de metal El tío que ha ido volando Y yo Y... Está jodido La cosa Porque Tiene él La ventaja Voy a ir, ¿vale? Wow Wow Gracias Esta es su casita, ¿verdad? Sí Bueno, pues yo construyo mi casa Sobre una piedra Porque mi casa mola más Nunca puedo molar más Nunca puedo molar más, tío Nunca puedo molar más Que el tonto este ¡No! Me cago en el puto aprovechado este de mierda I'm pretty Fuck it ¿Pero se las ha aprovechado de mierda? Puto cangrejo asqueroso Y pollas Y a ti te va a enganchar un francazo ¡No! No puedo seguir Estaba nada de vida A nada de vida ¡No! Ha sido muy buena partida, ¿eh? Muy buena partida ¡No! ¡No!